Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Vamos a continuar entonces con mi tercer capítulo de los amores de mi vida, de las cositas que me fueron pasando en la vida, que no todo ha sido color de rosa justamente, muy a pesar de que yo leo las cartas, de que aconsejo, pero quizás yo ahora aconsejo es por el hecho de que ya tengo una edad, una edad en la que ya me pone como decir con autoridad, moral, diría yo, con cierta moral para poder aconsejar a mi gente muchísimas cosas en la vida que tienen que ver con el amor y el desamor. Lo cierto es que yo les estaba hablando de esta persona que verdaderamente nos hicimos novios, nos quisimos suficiente y bastante, pero quizás no completamente para no poder haber afrontado tantas situaciones que nos ocurrieron. Mira, todo era maravilloso, nada es perfecto en la vida, todo era maravilloso. Mis padres querían a ese muchacho, él iba a la casa y me hacía la visita. Tú sabes, en aquella época se hacían las visitas, ¿no? Claro que nos escapábamos de todas maneras, pero iba a la casa, comía ya con nosotros, mi mamá le echaba mucha broma, mi papá, un hombre de un carácter muy fuerte, un español, tú sabes, rígido, lo quería muchísimo. Mis suegros, o sea, los padres de él me adoraban, pero había un detalle y ese es el detalle que me gustaría poner a colación aquí y que quede quizás como constancia de mi experiencia y es el hecho del carácter de cada uno de nosotros dos. Yo, la edad, sencillamente la edad, éramos jóvenes, yo tendría, que te digo yo, como unos 25, 26 años, me consideraba todavía una muchacha joven y él, cuatro años más que yo, ya casi pisando los 30, pero igual jóvenes al fin y al cabo, pero con un tremendo carácter insoportable. Llegaba el momento en que ya él me estaba imponiendo cosas, no te vistas así, no te vayas así, no te peines de esa manera, no esto, no aquello. Yo lo tomaba como que de verdad eso era algo normal entre las parejas. Nos pusimos tan bravos un día, íbamos peleando por el camino, por la vía, que íbamos, me acuerdo yo que íbamos por una zona en Caracas, no recuerdo qué zona, y prácticamente estábamos como ya llegando a una luz roja, un semáforo, y yo abrí la puerta y me tiré del carro. Yo le dejé hablando solo, abrí la puerta y me tiré. Paró el carro, lo dejó en seco, todo el mundo atrás tocando cornetas porque qué pasaba, y él abrió la puerta para irme a buscar. Me volvió a meter al carro de una manera, tú sabes, con cierta rabia y me metió al carro. Ya eso tendría que ser unos signos de alarma, mi gente bella, mi gente linda, un signo de alarma de que las cosas aquí no iban a funcionar. Que si estábamos en esto, vamos a llegar al momento en que nos íbamos a caer a golpe los dos, porque no era que me estuviera acosando a mí ni me estuviera mal, es que los dos, los dos éramos fieras. Eso no a la larga no resulta. Ahora lo estoy viendo. En aquella época yo no lo veía. Cuando uno está enamorado, uno no lo ve. Bueno, nos contentamos y tal y qué sé yo, nos las pasábamos en eso. Luego él me llamaba por teléfono y a veces en esa época no existía el celular. Me llamaba por teléfono y no contestaba. Ya yo sabía que era él o me llamaba el trabajo, etcétera, etcétera. En el trabajo que yo estaba en una compañía farmacéutica donde yo trabajaba, yo toda mi vida en Venezuela trabajé fue en industrias farmacéuticas. Esa gente era muy bonchona. Uy, cada ratico por cualquier cosa, por un palo de agua que caiga y que viene ahora el sol, hacían una fiesta. Y había un club allá en esa compañía que era para específicamente para preparar fiestas. Y yo, por cierto, estaba metida ahí en ese grupo, en esa comitiva. Me tocaba, por supuesto, preparar las fiestas. Los viernes, era un viernes cada tres meses, por ejemplo, hacer fiestas y nos quedábamos en la noche después de la hora del trabajo a bailar porque a mí me encanta bailar. A mí me fascina una rumba. Bueno, yo lo invitaba para que viniera y tal y qué sé yo, y él nunca no, que no, que no. No le gustaba como cuadrar con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Parece ser que no. Es cierto, yo, yo fui muy amiga de sus amigos y si me, si me metí en eso, si fui más salida yo, vamos a decirlo así. Pero él no, muy a pesar de que no es que sea, no es que sea una persona, digamos, penosa ni nada, sino que no le gustaba quizás el grupo donde yo estaba, mis compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo inventaron el hecho de que íbamos a hacer un equipo de bowling. Yo jugaba bowling, que por cierto me gané un trofeo en bowling, jugando bowling, y nos íbamos muy consecuentemente a las canchas de bowling que estaba cerquita del laboratorio, estaba muy cerca. Y yo iba y estaba, que te digo yo, hasta unas cuantas, unos cuantos, unas cuantas horas jugando bowling. Eso a él le enervaba porque él llegaba a mi casa a visitarme y yo no estaba. Bueno, total que pasó el tiempo, pasó el tiempo. Decidimos que quizás ahora ya era la hora de comprometernos y decidimos que nos íbamos a casar. ¡Yujú! Nos íbamos a casar. ¡Qué maravilla tan grande! Aunque yo siempre dije, yo no sé por qué, pero yo siempre le dije a mi mamá, mamá, yo nunca me voy a casar. O sea, sentía que el matrimonio no era para mí. No me preguntes por qué yo lo pensaba. Lo cierto es que sí, bueno, sí, vamos a casarnos. Es más, te diré que compramos un apartamento. Así como decir, poquito a poco, él vendió el carro que él tenía, vendió otro carro más que tenía por allí, sacó su dinero de sus prestaciones, qué sé yo, del trabajo. Yo hice lo mismo y hicimos fisty-fisty. Mitad-mitad y compramos el apartamento, me acuerdo yo. Muy bonito, recién construido, no era de segunda mano ni nada. Muy chévere. Entonces, sí, ya mi mamá estaba más emocionada porque ya era la hora del casorio y todo el tiempo me preguntaba ¿y el casorio para cuándo? ¿y el casorio para cuándo? Pero lo que no sabían ellos era que yo siempre andaba, que te digo yo, como con cierto, con el carácter y él también con su carácter, pero eso yo no lo decía, lógicamente, ¿no? Ok. Lo cierto es que mi mamá compró la tela para el vestido porque mi mamá era costurera, me iba a hacer el vestido. Me acuerdo que la tela era, yo la quería de un color así como cremita. Un color así como cremita, que no fuera blanco-blanco, sino como cremita. Me gustaba así y ella compró la tela y todo para hacerme el vestido, tomándome las medidas y todo eso. Me acuerdo yo. Pero resulta que, como son las cosas de la vida, lo que es para ti es para ti y lo que no es para ti, aunque te pongas. Oye bien, teniendo prácticamente el vestido, me lo estaban haciendo, teniendo apartamento, teniendo el novio, teniendo suegros que me quieren, familia que está muy unida porque nos queríamos todos, porque mi familia aceptaba a su familia y viceversa. ¿Qué era lo que nos faltaba? ¿Qué faltaba aquí? Faltaba algo importante. La comprensión entre la pareja. Antes que nada, mi gente bella, la comprensión de la pareja. Sin comprensión, nanay, nanay. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque como yo te había dicho anteriormente, teníamos ciertas peleitas y ciertas cosas. Él todo me criticaba y él todo esto y no te vistas así, no te pongas esto, no te pongas ganchito, deja de fumar, que no sé qué, que no se quema, cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo? ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, en una de estas me fui a jugar bowling otra vez, pero yo estaba un poquito molesta con él y agarré y dije, ah, que no me importa, yo me voy a ir para mi bowling, aunque a él no le guste, porque a él no le gustaba, pues, es que yo estuviera andando con mis amigos del trabajo. Yo me voy a ir a jugar bowling. Total, ¿qué pasó el tiempo? Se pasaron las nueve de la noche, las diez de la noche, uy, las once de la noche, se me fue el tiempo, porque estábamos ahí jugando bowling, pero también estábamos tomándonos nuestros traguitos, unas cervecitas. A mí también me gustaba, y ahora yo no tomo, pero a mí me gustaba tomarme mis cervecitas, ¿no? Ay, mi mamá preocupada, porque no sabía de mí. Recuerda, en aquella época no había celular, yo tenía que llamar a la casa para reportarme, y si no me reporto, mi mamá se preocupaba, porque ella, a la edad que yo tuviera, ella me esperaba en el mueble durmiendo, pero ella me esperaba. ¡Guau! ¿Tú sabes lo que ha hecho mi mamá? Yo se lo perdono ahora, sí, que en paz descanse, pero mira lo que me hizo. Ha llamado a la casa de él, y ha contestado, la mamá ya era la, ¿qué te digo yo? Eran como las doce y media de la noche. ¡Dios mío! Claro, mi error, mi error no haberme reportado, sí es verdad, mi error. ¿Qué pasó? Mi mamá llamó preguntando que dónde estaba yo, que qué era lo que pasaba, que dónde andaba yo, que por qué, que por qué no había llegado, que si estaba con mi novio, y mi novio estaba durmiendo allá. ¡Dios mío! A él lo que no perdona, o lo que no me perdonó, era el hecho de que yo haya preocupado a la señora, a la mamá, y que ella haya tenido que llamar a este hombre a decirle, mira, la mamá de Carmen está preguntando por ella, que en dónde está. Claro, esto se alborotó y todo el mundo quedó preocupado, que en dónde andaba yo, que esto, que aquello, que tal y qué sé yo. Yo les juro, por lo más sagrado, que yo no estaba haciendo nada malo, sino que yo estaba jugando bowling. Pero como a él no le gustaba irse conmigo, ni le gustaba acompañarme, entonces, bueno, que se friegue. Ok, eso, óigase bien, eso sirvió ya como antecedente, porque esto significaba ya el principio del fin. Ya él como que estaba diciendo, ya yo no puedo con esto. Yo le he dicho a ella que yo no quiero que ande jugando bowling, que ande en esas rollos tan tardes en la noche, que no sé qué. Ya esto va a ser el principio del fin. Yo sentía que eso era lo que estaba pasando. Total que me llamó al día siguiente y tuvimos un alboroto tremendo, que esto, que aquello. Bueno, vamos a decirle por, en resumidas cuentas, viene ahorita lo peor. Ahorita viene lo desgarrante para mí, que es lo que yo siempre les cuento, que me puse así como un fideo con todo lo que pasó. Pero entonces eso lo vamos a dejar para un próximo video, porque esa es la parte más dura que viene ahora con respecto ya, para ir prácticamente finalizando con el capítulo de este primer novio que tuve. Así que esperen lo que viene. Así que compañuelitos y todo. Sí, señor. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y ojalá que les haya gustado. Y ojo con lo que les quiero decir. Estos pequeños capítulos que yo estoy lanzando, no es para que sepan de mi vida, aunque sí, también puede ser, pero más que todo para que cojan un poquito de consejo y se vean muchos en el espejo. Cuando hay problemas de carácter que no tienen nada que ver con una tercera persona ni nada por el estilo, eso puedo dar fe. No, es el hecho de ese comportamiento y esas banderitas rojas que empiezan a moverse a un lado, de quítate esto, de que no te pongas esto, de que yo me zumbo del carro y me tiro del carro, que no me importa, que le pego cuatro gritos, que esto, que aquello. Ojo con eso, porque yo no estoy hablando que sea él nada más que lo haya hecho. Yo también estuve, tú sabes, pero a eso es a lo que voy, para que estén pendientes con eso. Así que ahí les dejo pues para la próxima. Un besito. Bye bye.